Y hoy como todos los días me encuentro aquí en la calle para preguntarles a ellos si perdonarían alguna infidelidad. Vamos a ver qué pasa, síganme. ¿Perdonaría usted una infidelidad? Realmente no. Es relativo, uno no sabe. Uy, no sé. No, no lo perdonaría. Bueno, tendría que querer mucho a esa persona, pero oye, si ella me es infiel o quiere decir que no me va a querer lo suficiente, ¿no? ¿Perdonaría usted una infidelidad? Sería ver la cuestión de por qué fue la infidelidad, ¿no? Porque si parte la culpa de uno, pues uno tiene que perdonar a esa otra persona, ¿no? Obviamente. Qué difícil. Depende en qué situación. Pero sí, sí la perdonaría. Ay, chicas, ya saben, a portarnos bien porque estos muchachos de hoy en día están así como que muy duros. No quieren perdonar nada. A nadie les dice, chao, chao. Pues mira.